Hola, me llamo Ken, lo que tú estás viendo allá es mi casa, vengo de trabajar, es una vida difícil, me iré a dormir, acompáñame. Buenas noches, que descansen bebés, hola pelotas, hola pelotas, hola, ¿cómo están?, hola, me llamo Barbie, y quiero saber si tú has visto a quién, quién es mi novio, pero no lo encuentro, no lo encuentro, ¿me ayudas a buscarlo? Sí, papá. Bueno, yo creo que lo que ella me está diciendo, ella, es que Ken se fue a dormir a su casa, ¡vamos a despertarlo! Mi forma favorita de despertarlo es, botándole a su casa, porque soy la tóxica. Ya, estoy lista, vamos a despertar a Ken. Uno, dos, ya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¿Alguien sabe qué ha pasado? Realmente estaba teniendo un sueño que dejó mi pelo así, y estoy muy decepcionado de mi casa. ¿Tú sabes qué le ha pasado? ¿Me puedes decir, por favor, por qué? ¡Oh, no! ¿Quién está ahí? ¿Por qué la han dejado venir? ¿Pero Ken, mi amor? ¿Pero Ken? Soy yo, tu novia. ¡Ven! No, estás muy loca. Yo, la verdad, me voy. ¡Adiós! ¡No, Ken! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué me dejas? No solo soy tóxica. Yo te amo.